¡Largaron! Cuerpo y medio de ventaja, el 9 que fue al segundo lugar. Tercero por el lado de la vista queda el número 8. Mazarrá lo hace el número 3. Ha pareado ahora con el competidor número 5. Están en los 700 metros. Siempre el número 6 corre firme en la vanguardia. Enseña el camino. Estira tres largos y medio de ventaja sobre el 9 que lo hace en el segundo lugar. Tercero por el lado de la vista queda el competidor número 3. Van a pisar los 500 ahora. Siempre lo está haciendo el número 6 en la vanguardia. Y los competidores se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros. El puntero, el número 6, intenta la disparada. Mantiene ventaja sobre el número 9 que lo hace Virtua en el segundo lugar. Desde el fondo de la atropellada lo hace el número 5. Último 300 metros. Valico siempre el 6 todavía en la vanguardia. Con ventaja sobre el número 9 que fue al segundo lugar. 150 metros. Valico siempre el número 6 en la vanguardia. Estirando ventaja sobre el competidor número 9 que insiste en la persecución del puntero. Último 50 metros. Valico siempre el 6. Pocos metros. 6 con ventajas apreciables sobre el 9. Tercero el 4. Pasadas el 5, el 3, el 1, el 2. Cierra la marcha el 8 y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.